¡Suscríbete al canal! Y de 21 cuando disparamos desde cadera Y todo eso con 36 balas También comentaros que la precisión desde cadera me ha decepcionado un poco Ya que con la gran precisión que tiene desde mi vida pues me esperaba algo mejor También otro detalle de esta Denfield Gold es que tiene un 50% de daño extra contra Cyborgs Pero ¿Qué tiene este arma que la hace especial? Pues se trata de una de esas armas de fusilio de ráfagas de 3 balas Pero lo principal es que tiene un recoil mínimo Posiblemente el arma más similar a la Denfield es la F1000 Con un daño 7 puntos superior, un alcance algo inferior con 14 puntos Una velocidad también ligeramente inferior Y con una precisión prácticamente idéntica Eso sí también con un poquito menos de bala Permitiéndonos hacer 10 ráfagas en lugar de las 12 de la Denfield Gold Y todo ello aderezado con los siguientes accesorios Como boca de arma tiene la clásica Bayonetta, el silenciador de precisión y el supresor de daño En cuanto agarres tenemos la clásica Empuñadora de Fusilero El Estabilizador de Fusilero que nos permite también disminuir el balanceo cuando estamos tumbados en el suelo Y el GL clásico Grenade Launcher Y en cuanto a las miras pues tenemos las clásicas de todas las armas avanzadas Destacando la que tengo equipada que es la mira de zoom rápido por 3 y la de punto rojo En mi caso los accesorios que recomiendo son los que estáis viendo aquí mismo Alternando la mira de punto rojo con la de zoom rápido Según si os sentís más a gusto con una o con otra Y las distancias de disparo del mapa en el que os encontréis Por tanto en mapas con mayores distancias de disparo Utilizaremos la mira de zoom por 3 Esta misma que está equipada, la de zoom rápido Y en mapas más pequeños la mira de punto rojo Pero bueno, dicho esto Vamos a ver de qué es capaz este bichito Vámonos, venga 9, 8, 10, 9 Ok, bueno aparte ya está recién empezada como aquí dice Así que aparte, aquí hay mucho que jugar aún ¿Qué haces todo ahí? ¿Qué haces todo ahí hombre? A Macántaro ¡Eh! ¿Y tú? ¡No, no! Joder, por dos lados, pero vaya bocata tío Vaya bocadillo A ver, no, 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 ya empiezan a quitar a la gente Madre mía Joder Collons A ver, a ver, que miedo me da que de repente me encuentro un snipa Pilla, 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 pilla ¡Pero muere! ¡Muere tío, hombre! Ok, hay que ver, eh ¡No, no! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Gracias! Joder, muy amable tío Joder, que miedo pa' yo Espera, lo han petado ya, perfecto ¡No, no! ¡Uf! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Te he visto, te he visto, te he visto! ¡Madre mía, que se bala! ¡Que no me quedan balas! ¡No me quedan... no, no me quedan balas, gracias! ¡Ahora me dan balas! ¡Ay, quién están sacando tío! ¿Quién está liando ahí? Pues si estás listo ¿Quién está listo? ¿Quién la ha liado tanto para que quieran sacar? A ver, tío, se ha ganado pa' allá Ahí está random, diga así ¡Ay, qué pena! Ya está buenísimo A ver, vamos, a ver, vamos, a ver ¡Eh! ¡Uf! Justo ¡Alú! Vaya, no, no aparece nadie Pues me he piado Mira, sí, justo bien, justo bien ¿O no viene? Si estás ahí ¡No, no, no, no! ¡Pilla, pilla, pilla, pilla! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo me he metido! O sea, se me va a la pinza, tío Se me va a la pinza O sea, ¿qué carajo he hecho yo metiéndome ahí? ¿Quién me llama a meterme a hacer el animal ahí? O sea... ¡Eh, eh! ¿Qué te he visto ahí? ¿Qué te he visto ahí? ¡Toma! ¡Lerín la peludilla! Eso cuenta como headshot, tío Esto es discriminación headshot, tío ¡Toma, miren! ¡Sí, me gusta! ¡No, tú también tú te... ¡Qué inútil! ¡No! Ahí están ahí arriba, ok ¡Eh! Me vienen con ganas, me vienen con ganas ¿A que sí? ¡Mira cómo es! ¡Mira cómo es! ¡Mira cómo es! ¡Ahí, papu! ¡Ahí, fuera! ¡Recarga, recarga la mierda! ¡No! ¿Por qué no recargas esta tía? ¡Tira, tira, tira! ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Vamos a rushear! ¡Vamos a rushear! ¡Que parece que está funcionando bien la tráctica del rushe! ¡El rushero! ¿Qué haces ahí, pequeño campero? Bueno, para mí me da bien que sea pequeño campero Para ahí pequeño campero le da... ¡Tapita! ¡Alguien! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, que no lo vi, que no lo vi! De hecho, a esta distancia sería más recomendable que estuviese usando la de punto rojo Pero es que... En este momento no vamos apurados Y... Y bueno, me da pereza estar cambiando ahí a medio salto, medio brinco En plan ahí... Mal sitio para cambiar Pero pues paso, paso ¡Ay, no! ¡Que está ahí, que está ahí! ¡Que está ahí esperándome! ¡Asoma la cabeza! ¡Asoma! ¡No conté con ese tío! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Otra vez! ¡Vamos, otra vez! Madre mía, es el día de los camperos, eh Aquí no sale... ¡Joder, macho! ¿Cómo andamos? A ver... ¡Gira para allá! Es que están todos metidos en el edificio, tío ¡Eh, eh! ¡Aspum! ¡Aspum! ¡Nada, aspum, no! ¡Amacanto! ¡No! ¡Ay! Madre mía, ¿qué regalas le estoy dando ahora a este? ¿Le estoy regalando bajas? Pero, pero, ¿de qué manera? Vale, ¿sabes lo que digo? Vamos a intentar ir... Hacer la del... ¡Uy! ¡Mierda, mierda! Aquí ha habido algo, aquí ha habido salseo De malo, de malo para mí, coño ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¡No, no! ¡No, uy! Un toquecito que está el... En serio, ¿cómo se puede leer su nombre, tío? Si alguien es capaz de leérselo, o lee él Porque, joder, leerse el hombre tiene... Tiene delito, eh ¡Joder, macho! No, tío, que estamos en racha, que estamos en racha ¡Hala! En lo que había otro ahí Lo vi tarde, lo vi tarde Lo vi tarde, tío Que nos van a remontar ¿Qué esto qué es? ¿Qué esto qué es? A ver, no, a ver, no, a ver, no ¡Albert Hacker! Claro que sí, campeón, di que sí Venga Toma Asoma otra vez ¿Me asomas otra vez? Tío, me lo está dejando regalado, chaval ¡No, no! Mierda Ah, el que se lo regalado ha sido yo Eh, no, tío, que la estamos liando Que me la están liando en mi equipo, tío Pero, ¿por qué me hacen? Me tocan equipos que me la lian así Pavo Yo que está tan feliz liándose al otro equipo Y estamos ya a punto De pasar a perder A ver, a ver, a ver, a ver ¡Coño! Vale Ya me voy a ir donde están estos pequeños camperos Porque están ahora el otro equipo cubriendo demasiado bien Y el mío se queda en base, o sea, no lo entiendo La gente es en plan No quiero que me maten, no quiero que me maten muy bien, campeón Le damos un aplauso y dejamos que te marches Venga, fuera ese En plan O mi equipo hace toda la fe No hay una gonada, cojonudo ¿Está ahí? ¡No, mierda! Había ese, pero ¿cuántos nipes hay? Es que aún me he cosipeando, tío Eso es extremo, tío Ese debería dejar la escopeta en su casa Es que además están con humo Ah, vale, vale El mío, lo del humo me gusta Así que tenemos que nos vengan a liar la parda No esperamos a que se asome Porque iba a punto de cagarla otra vez igual Como he hecho antes Y no, no Hay que remontarla Hay que liarse la parda Devolviéndoles la jugada ¡No, no, no! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, papu! Estás ahí Estás ahí y lo sabes Estás ahí y lo sabes No, no, mierda Venga, al equipo ahora Si rociera para adelante Se la hacemos Ahí eso pasa por relajarnos Eso nos pasa por relajarnos Vamos a tapar visión a camperos No, 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 no Pero corre concha la lora No, no Me cae una granada Madre mía Parece que haya pisado mierda Tío O sea Para mí no hay que echar gotampe Tira por así Tira por allá Por aquí Por ahí ¿Dónde está disparando? ¡Que no te veo, que no te veo, que no te veo! Le cargo Sería colado Sería colado Casi, casi Cuela Haciendo un animal Esto no es normal En serio Que cuela hacer el gilipichis De esa manera Ahí donde me he metido Tira delito Tira delito Hay snipes ahí No, 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 no El poder de la Coño, que te muera Deja de bala Deja de bala Coño, que te muere ¿Dónde anda? Hijo mío Ah, ya no anda Pues desde luego no anda No Puedes recargar Recárgate, he hecho Ya me ha tocado No Te lo estoy dando en la cabeza Madre mía Qué falso Estos servidores del chino Que nos meten a veces Bueno, a veces Que prácticamente correcto Lo saben ya A veces No creo ni yo Que no les esté diciendo Te tomo lo guapo A ver, a ver No Tete Se había disparado Sí, sí Bueno, también es verdad Que soy la escopeta Y lo mío Una rafaguita de nada ¿Puedes detectarme Un slipero por ahí? No, da igual Avanti, avanti, avanti Espera, déjamelo este Antes de acabar Bien Ay, no, no Ay, por qué Me ha caches Madre mía Qué burrada se hace Con este bicho Ay Ah, vale Y además Con eso aquí Lo que ha habido De historia De la trama De la partida Nosotros estamos ahí Campeándolos prácticamente Ya Y de repente Nos lo han girado Nos lo han hecho a la vuelta Así en plan Mierda, mierda Que nos la remontan Nos la remontan De hecho Nos la han remontado Por unos momentos Hemos tenido que volver A presionar Porque si no No había manera Madre mía Pero chicos Ya veis cómo es Este arma Denfeld Gold Bueno Si no es Gold También mola O sea Es que le quitas Una reparación más cara Que se quebrille y demás Quizás de hecho Hace que den más ganas De matarte Porque llevas un arma Gold Pero bueno En el caso chicos Como siempre Os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos En el próximo Chao Chao